Hola a todos. ¿Cómo están? En este video quiero hablar un poco de mi canal de YouTube que se llama Al Australiano. Comencé al canal en abril de 2015 y desde entonces el canal ha aumentado un poco. Obviamente ha crecido y yo he subido muchos videos. Pero en este video quiero hablar de las cosas que yo creo que tal vez han tenido un impacto negativo en el crecimiento de mi canal. Número uno, el contenido de mi canal es muy variado. Aunque yo he subido más de 250 videos en español, también he subido varios videos en los que yo no hablo en español y yo muestro partes de Nueva York y otras ciudades que visito y todo eso. Entonces el contenido no es constante en ese sentido y tal vez hay personas que tienen interés en mis videos en español pero no tienen interés en mis otros videos. Tal vez hay gente que tiene interés en mis videos de Nueva York pero no tiene interés interés en mis videos en los que yo hablo en español. Entonces creo que eso es un factor que tiene un impacto en el crecimiento de mi canal porque no tengo una audiencia específica o clara. Sí, eso tiene sentido. Número dos, mi personalidad. Yo no soy, no tengo una personalidad muy grande. No soy una persona muy extravertida, soy un poco tímido y todo eso. Entonces creo que eso es un efecto también porque en general la gente en YouTube que tiene mucho éxito, esas personas son muy...tienen personalidades grandes. Tienen mucha energía, son personas muy expresivas y todo eso y yo soy un poco más quieto y tímido. Número tres, obviamente como he dicho en la mayoría de mis videos yo hablo en español y español no es mi primer idioma. Entonces es mucho más difícil expresar mis ideas en otro idioma que en inglés. Obviamente si hablara en inglés sería mucho más fácil expresar mis opiniones, mis ideas y todo eso porque es mi primer idioma. Pero cuando uno habla en otro idioma todo es más difícil y grabé un video así en inglés, entonces fue muy fácil. Pero cuando estoy haciendo la misma cosa en español es obviamente más difícil. Número cuatro, obviamente si eres una persona que ves videos en YouTube has visto que mucha gente dice cosas como dale like a mis videos, suscríbete a mi canal y todo eso, déjame un comentario y todo eso. Yo no hago eso. Casi nunca. Entonces, tal vez por eso, yo no sé, es un hábito de los creadores de YouTube hacer eso y tal vez es importante pero yo no hago eso y no sé si hay una consecuencia negativa o no. Número cinco, la presentación de mis videos. No pongo mucha energía o mucho tiempo en la presentación de mis videos. Yo los grabo y ya. No presta mucha atención a la luz o si hay otra cosa que podría mejorar la apariencia de videos y todo eso pero tal vez si hiciera eso los videos atraerían más tráfico. Yo no sé, es una posibilidad. Y número cinco, los motivos por tener un canal de YouTube. Yo comencé este canal para mejorar mi español y no estoy motivado por la fama o dinero o nada de eso y tal vez por eso tengo un tipo de motivación diferente. Entonces, no estoy tratando de ser la persona más famosa del mundo y todo eso. Entonces, no sé, tal vez si eso tiene un impacto también pero vamos a ver. Esas son mis seis ideas o mis seis opiniones sobre el crecimiento de mi canal y los factores que han tenido un impacto tal vez negativo en el crecimiento de mi canal. Y por primera vez voy a pedir comentarios y si tienes una opinión en cuanto a lo que yo he dicho me interesaría oírla y obviamente si eres una persona que estás comenzando en YouTube tal vez podrías aprender algo de lo que yo he dicho en cuanto a mi experiencia. Ok, gracias.